La Comunidad Valenciana dispone de 31 centros de atención temprana para el tratamiento asistencial y preventivo de niños con problemas de desarrollo o riesgo de padecerlo. La Generalitat tiene como objetivo consolidar un sistema de atención temprana universal e integral que garantice el principio de igualdad de oportunidades en un segmento de la población especialmente sensible a los efectos de las discapacidades como son los niños. El conseller de Justicia y Bienestar Jorge Cabré y el rector de la Universidad de Valencia Esteban Morcillo han firmado un convenio de colaboración entre ambas entidades para el mantenimiento del Centro Universitario de Diagnóstico y Atención Primerenca CUDAT destinado al tratamiento asistencial y preventivo de niños menores de 3 años con problemas de desarrollo o riesgo de padecerlo. Trata de atender en estos casos no solo a los menores sino también y especialmente a las familias porque efectivamente el trauma ante una situación de estas y el no saber qué hacer pues también exige un tratamiento, un cuidado y una guía por parte de los profesionales. En 2012 la Consellería destinará 6,1 millón de euros en subvenciones a estos centros y en concreto el CUDAT recibirá para la prestación del servicio un total de 350.000 euros este año con el fin de lograr el máximo desarrollo personal y social de estos niños. Gracias. 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 Gracias.